Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García Sesma. Vamos con las dudas de Usuarios Unidos. Francisco Javier, Centis, parece que se anima. ¿Cuánto durará con don Elías? Centis, la noticia ayer o de esta semana o del fin de semana pasado, una compra relativamente grande de acciones. O eso comentan. Por parte del director de Centis, creo. No he leído exactamente quién ha comprado. No sé, y se me van un poco los números. Puede ser 200.000 acciones, 600.000. Bien, una compra relativamente grande. Y bueno, pues se ha animado. Se ha parado en zona. Este cuadro lo voy a mover aquí. Podría haber crujido la media, ¿verdad? Se ha parado en una zona que si puede con ella vamos bien. Otro análisis me ha salido ahora en el disco verde del móvil. En el que el Danecenti es un 40% de subida. Es básicamente ir a 0.50. Bueno, esas noticias y esos datos, bueno, mejor verlos que no. No los tengo muy en cuenta, pero nada. De este tramo está claro que está bien trazado el FIBO. Se ha parado en el 61.8. Es importante, este nos empieza a sonar, que no pierda el mínimo de los 19.20. Vale, 19 de julio, 20 de julio. Es importante no pierda esos mínimos. Y vamos a ver, como pueda con esto, mejora sensiblemente. A ver si deja atrás la tendencial y la media y es buena señal. Es bastante buena señal. Sí, a ver lo que dura. Perfecto. Centis. A ver, esto lo quito. Ahí. Ya sé dónde he empezado. V, VBON. Ya te he agregado. Me he mandado un email. Ya estás agregado. Hola Alberto, ya entré en Indra. 705. Gracias por el análisis del banderín y del... Vale, he comentado ayer Indra. Ya sabes cuál es el problema, ya sabes dónde está el stop. Ningún problema. Indra, hombro, cabeza, hombro. El problema viene en... Ah, que ya está en 705. Ah, vale, vale. 705. Qué bien, ¿no? Perfecto. A mantener. Que el problema es el 61.8. Puede que lo respete, puede que no. Este comportamiento no sería nada raro. Y nada, pues ahora el único pero es la divergencia y poco más. El hombro, cabeza, hombro, me parece a mí que es de lo más claro que vamos a encontrar este año. Hay algún otro por ahí también, pero vamos, está claro o no, clarísimo. Hay muy poco que imaginar. Quizás que la línea de cuello no es exacta, pero hay mucha vela diaria. Potencial, potencial, potencial. Potencial, bien, bien, bien. Perfecto. Con esto a mantener, ¿eh? Félix. Hola, Alberto. Muy buenas. ¿Cómo ves 4.80? ¿Cómo ves 4.80? Si saliste con bastante ganancia, a ver los 4.80. Vale, esto ya ha comentado hasta la saciedad. A mí me hubiera gustado entrar, no encontré producto en su momento. Es que era evidente que había ventas. Fíjate, de 14 a 28 es que me juego lo que sea, que en 28 exactamente, además, hubiera ajustado, pero seguro, ¿eh? Seguro. Qué bien. A lo mejor, bueno, bien, es que la subida era buena. ¿Qué tenemos ahora? Pues, pues, a ver, la poca filosofía que me sé de esta empresa era que querían lo que querían, que ya lo han conseguido, y luego nuevos proyectos. No me sé mucho más, pero si nos atenemos a lo que tenemos ahora en pantalla, a lo mejor es un poco precipitado, ¿eh? A ver, aquí hay que esperar un poquito, ¿vale? No veo nada. A ver. Hoy algo ha pasado o alguien ha entrado, gracias. Hoy, o sea, ayer. ¿Por qué? Porque ha habido, no tengo el volumen, ¿vale? Hay algo aquí más. Habría que esperarlo, ¿eh? Como mínimo rechazo en esta franja, ¿ok? Ya que está cayendo, pierde el 61, no hay nada, más que una vuelta. Aunque vale que vamos a volver a, parece que no, que eso es adivinar. A ver, a lo mejor lo más cómodo ahora aquí, habría que esperarlo entre la zona del 15 y del 13 y medio, por lo menos. Si hubiera un rechazo así que se viera guay, que tampoco hemos en toda la existencia. Bueno, aquí por el tema fixing, pero tuviéramos alguna vela de rechazo, pues tendría más sentido. No sé si me termina de convencer ahora. En el nacimiento sí, se veía lo que podía pasar, se veía. Y ahora yo no lo tengo tan claro. Por lo menos habría que esperar a tener algo más. ¿Eh? Ya no lo veo. Algo más. Algo que no veo y no veo. Vale, no. No me acuerdo de dónde saliste. Sí que sé que entraste al principio. Vale, esta la quería yo, pero en su momento no encontré y luego ya la deseché. Porque esta sí que se había enlacido. Así como ha salido alguna otra y no me he enterado, de esta sí que quería, pero no encontré producto en su momento. Y luego ya, pues a no encontrarlo ya, se me fue. Pero sí que me hubiera gustado esta subida. Bueno, no pasa nada. Vale, Will Will, buenas. ¿Podrías echarle un ojo? No veo nada, ¿eh? No, no la veo aún. No sé. No veo nada interesante. Pinterest. Pinterest. Aquí. Esta la tuve y la suelte. Al llegar a agosto la suelte. Antes de agosto. Qué pena, la tenía que haber mantenido. Bien, cosas. A ver, ¿qué tenemos? Pues tenemos un doble techo. Tenemos una media girada a la baja. Vamos a medir. Aquí. Es que este doble suelo lo marqué. Está en análisis público, además. Me gustó un doble suelo media. Pero luego, por temas, no quería tener nada. Y bueno, desde luego, una decisión errónea. Pero no costó. Por lo menos, vamos bien. A ver, vamos quitando líneas. El doble suelo, sí. Para flagelarme un poco. Esta línea afuera. Y esto, desde luego, no ha funcionado. Hubiera sido un bien ideal que hubiera roto máximo. Vaya pedazo de gap. Y le salvo a que estamos en soporte. Así que, siendo generosos, sabiendo dónde hay que colocar el stop. Que sería en este mínimo. 52. A ver si se va mucho. Un segundo. Vale. Bien. Está, vamos. Hablamos un idioma bien. Tendría que recuperar por lo menos media para tener algo. Y desde luego, con 61 nos apañaríamos algo mejor. ¿Dónde está la diaria? No. A ver, tenemos un techo. Está bien activado. Tenemos una media girada a la baja. Hay que ser un poco más exigentes. Si pedimos el 61 y colocamos el stop en el sitio lógico, sería este mínimo. Sale casi, yo casi a ojo diría que sale un 1 a 1. Y encima totalmente contra tendencia. Poca ilusión. Si compramos ahora y colocamos el stop aquí por comprar el soporte, seguimos teniendo el techo y la media girada. Y en gráfico horario tampoco nos apoya mucho. De hecho, estamos mal. Entonces, a la pregunta la retomo. ¿Cómo echar un ojo? Pues hay que esperar a... Es que el 61 se me hace torpe y tarde la entrada. Porque está muy cerca de la media, que está girada a la baja, y está bastante lejos del soporte. No, no sería la mejor operativa. Y es que encima no avala esa entrada nada más que una colocación de stop que está bien en el soporte, pues en donde la ha perdido. Sería lo único bien hecho de una operativa de compra en este momento. Pero tenemos la media que no nos avala nada. Y tenemos unos indicadores ahora que nos llaman la atención para que la rompa. Floja, tendría que recuperar la media y entrar antes del 61. Hay poco margen. Y lo único que le salva es eso, el soporte. Gap sin cerrar, sí. Ahora no entraría hasta que nos rompiera esto. No sé si me gustan los ratios, el ratio. Poco justa. Como para bien 61 y el stop en mínimos. Y comprar ahora con stop en mínimos se me hace arriesgado porque no tenemos ninguna variable, por lo menos las pocas que usamos, ninguna a favor. Es que no tenemos ni los indicadores. O sea, no está ni el estocástico en el sitio de entrada en compra. Entonces, ahora sería un esperar. ¿Vale? Félix, hola Alberto, has comentado que estás en Telegram. ¿Puedes darme el enlace? Sí, ya lo he colocado. Telegram, a ver, vale para lo que es. Es para poner las notificaciones. Ya ha subido el vídeo, ya no sé qué. Me parece que no pongo ni feliz fin de semana. Me parece que ni lo he puesto. La idea es, a veces entráis todos para que no os vayan saltando las notificaciones. Es por si nos funcionan las notificaciones de YouTube. Alguno dice que no funciona. Yo veo que funcionan. Mirar a ver si tienes la campana en negro. Me parece que tiene dos ticks en el móvil. Ping, ping. Para que salgan todas las notificaciones. Funciona, funciona. Pero si hay gente que dice que no, pues para eso está el Telegram. Oye, a mí no me funciona. Pues no te preocupes. Vídeo subido, vídeo que pongo. Enlace por la noche, ya está subido al canal. Movimiento de posición, movimiento de posición. A visitar el canal. No hay nada. Solo es simplemente notificación. Notificaciones que las pongo y ya está. No hay información adicionales por si no os funcionan las notificaciones de YouTube. Sin más. Ya lo tienes. Lo tienes en la pestaña Comunidad. Espera. Buenos días. Estoy en San José. En los niveles actuales desde hace varios días. Como las ves, gracias. Si me planteas un Paz, que vaya muy para arriba. Vale. San José. A ver, ojalá. Vamos a ver. El Paz. Ya sé. ¿Estás desde dónde? Los niveles actuales. Claro, hace varios días. Lo mismo podía estar desde julio, ¿verdad? Principios de julio. Y ya estamos casi en septiembre. Sí. Vale. Vamos a ver los niveles. Que hay poco, ¿eh? Hay muy poco aquí. Hasta que no rompa el 5,5. Bastante, bastante floja. Vale. 61. Le salva. Genial. Vamos a marcar. ¿Por qué este? Sí. Porque tiene identidad. Está bien. Y voy a poner esta línea aquí. Ahora quito este. Y ya está. Que no pierda 4,60. Vamos bien. Y que rompa el 5,5. Es que tiene que romper el 5,5. Le da tiempo a romper una zona de máximo. Que es interesante. La tendencial. Que quedaría bastante por debajo del 5,5. Todo hay que decirlo. Pero como tenemos aquí la confluencia de la media. Es que básicamente todo esto. Desde el precio actual. Hasta el 5,5 es todo resistencia. Entonces es una zona francamente mejorable de entrada. Mientras no pierda 4,60 vamos bien. Y ya sabes. Paciencia. Porque esto. Pues bueno. ¿Dónde está la crisis? Aquí. Bueno. ¿Cómo se está enterando? Y la vela mensual. Bien. Bueno. Se va a quedar una vela más o menos presentable para pensar en algo de su vida. 5,5 es el nivel clave. No puedo decirte nada más. No puedo ponerte ningún pad ni nada. Ya me gustaría. Pues hombre. Por ponerlo. A ver. Espera. ¿Cómo era? Esto no era dibujar aquí. No. Aquí. Paz. Bueno. El mejor de los casos. Rompe. Vamos por ahí. Y ojalá por aquí. Ya está. Mucho vaticinar. Mucha adivinanza. Nivel clave. No. No puedo dibujar un pad. Nivel clave. El 5. Ni medio. Si puede mejorar. Bien. No pierde 4,60. Mejor. Porque es que no hay mucho más. Está plano. La media ya está plana. O sea. Haciendo un mes nada. Normal. Comentado. David. David. Ole tú. Ole. Buenos días Alberto. En BBVA puede que se haya formado un hombro cabeza, hombro inclinado a punto de romper la línea de cuello. Gracias. Y ole tú. Ole. Ole. A ver. Espera Francisco. Como ideal las entradas. Sí. Ahora voy. BBVA. Hombro cabeza, hombro muy inclinado. Espera, eh. ¿En dónde? Y que estamos a punto de romper la línea de cuello. ¡Muy Dios! No, no veo yo. Si no se ve es que no está. Seguramente. No veo yo un hombro cabeza, hombro. A ver. Lo más importante que hay. Desde soporte se ha levantado. Muy pocas correcciones. Que es lo que tenemos marcado. Y quizás esperarlo como mínimo en el 5,26. Lo ideal. Siendo quizás lo ideal también. Esperarlo a lo mejor en la zona del 5. No veo el hombro cabeza, hombro ese. No hay menos si estamos a punto de romper. Ahora. No. No hay. No hay ningún. No. No. A ver. Espera. A lo mejor en semanal se ve de otra manera. No. No lo veo. No lo veo. Perfecto. Francisco. Como idea de entrada y salida. Al menos para mí son más rápidas. Telegram. Lo que pasa es que Telegram. Yo ahí no tengo control de los que estáis. Claro. No. No. No lo puedo hacer. No porque ahí estáis. Y haya entrado quien quiera. Claro. No. Pondré notificación y ya está. Ya veo que parece que gusta la idea. Pero es que no tendría ningún sentido. El hecho de... Para hacerlo más personalizado. Directamente debería tener a alguien. Alguien trabajando para mí. Aunque solo se dedicara para llevarme las redes y esto. Claro. Sería inviable. Estando yo solo. Que estoy solo. Eso sería inviable. Porque lo pongo ahí. Pues cualquiera que esté en el canal. Ya está. Yo he tenido en cuenta. Que Telegram lo utilicé antes que cualquier otro. Antes que WhatsApp. Por ejemplo. Porque es que yo no tengo ni vuestro. Creo que no se puede buscar. No lo sé. No tengo ni vuestro número de teléfono. No tengo nada. No tengo ningún dato vuestro. Nada. De aquí solo tengo vuestro nombre. Algunos van con Nick. Otros vais con nombre y apellido. David Oletú. No creo que Oletú sea su apellido. Pero no tengo ningún control. Y para hacerlo más específico. Debería contratar a alguien. Alguien que esté al lado. Al lado no. Porque es que tampoco tengo control. De cuando... De la gente que está así. Pero no cuando caduca la suscripción. Ni nada. Debería tener a alguien. Simplemente para ese tema. Que me lo estoy medio planteando. Pero vamos. Entonces esto sería. Lo que me sale por aquí. Cambiar el dinero. Se me queda más de la... Se me queda la mitad de la plataforma. Más luego impuestos. Me sale... Algo. Pero... Créedme que... Que justifica las horas que estoy justo. Entonces no tendría sentido. Porque ahí estáis cualquiera. No sé si puedo... Sí, soy el administrador. No puedo echar a nadie. Sí que puedo echar. Pero no puedo echar al azar. Porque además no tiene ni por qué coincidir. El nombre que tenéis aquí. Con el nombre que tengáis en Telegram. Sería un jaleo. Sería un jaleo. Hacerlo de forma pública. No porque para eso quito de aquí todo. Y voy a mi aire. No, no puedo. Sí, ya sé que es más cómodo. Claro. Y sería más cómodo un mensaje a un correo electrónico. Sobre todo a un Gmail. Que enseguida... Bueno, salen todos los sitios. Si te bajas la aplicación. Pero bien. Por ejemplo Gmail. Te sale la notificación una vez te llega. Con muy pocos segundos te sale la notificación en el móvil. Pero de momento no. Mientras esté solo. No puedo hacerlo así. Vale, perfecto. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. Pero no. Paco. Hola Alberto. Entré en Paypal. Intuyendo doble suelo. No me acuerdo yo del Paypal del doble suelo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, el rango. Sí. Espera. ¿Qué has entrado? A ver, espera. Espera. ¿Cuándo has entrado? 2, 6, 7. Ah, vale, vale. Vas bien. Vas bien. Aquí el path sí que lo puedo dibujar. ¿Vale? Lo que habría que esperar. Siguiendo siempre las mismas normas. Aquí ya hemos visto algún ejemplo. Ya hemos visto algún ejemplo. Sin nombrar. ¿Vale? De hecho, algunos lo seguimos a diario. Una cosita así. Ahí. Fíjate que. Ahí va. Esto es lo que pasa con el path. Que el tengo que terminar con doble clic en un segundo. Polilínea. Esto sería lo ideal. Que rompa. Hay cierta divergencia. Que haya algo de corrección. Y terminar de proyectar. El doble suelo sí. Yo creo que ya se puede hablar de rango. Más que de doble suelo. Estaría sin activar. Pero bien. Cosas buenas. Cosas buenas. Estás anticipado. Ya sabes dónde tienes el stop. En el soporte. ¿No quieres asumir el stop en el soporte? Un poco más abajo hasta la media. No mucho más recomendable ir cebando stops. ¿Vale? Pero 2, 6, 7. Tienes una entrada bastante, bastante cómoda. Pero claro, intuyendo el suelo. En este caso, pues eso. Intuyendo el rango. Bien. Bien. Porque sabes dónde está el stop. ¿Hasta dónde puede llegar? De momento. Se activa. Lo anula y tal. 395. ¿Puedo moverla? Ah, sí. Genial. 395. 394. Siempre que veáis una cosita de estas. 390. Mejor. No vayáis siempre hasta el último céntimo. A ver cómo va a entrar. Va a entrar con divergencia. Vale. Pues esto sería. 395. Te doy. 394. Le voy a dar al actualizar. A ver si hay algo. No, no hay nada más. Pues nada. Lo dejamos aquí. Así que nada. Un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente. T takeaways y asلهamos. everybody. Arya.